Bueno, ahora la que nos va a leer la Cenicienta es Guadalupe. Conocen este cuento, ¿quién se los contó? ¿Quién? Era Cenicienta porque la llamaban, llamaban así, así es, escuchen el cuento que lee la madrastra. La madrastra había una vez un comerciante que tenía una niña, una hija. La poca... ¿Vuel... ¿Vuelce? ¿Vob... Bu... Von... ¿Vonta... Vanda... Vonta... ¿Vonta... Vonta... ¿Cuán... Cuando su esposa murió, se casó con la mujer más orgullosa y engreíba de la aldea. Esta mujer tenía dos hijas que eran malas. Malas como ella al poco tiempo de la boda. El comercial se ante murió. Y la joven que vivía viviendo con la madrastra. Y sus hijas como hermana eran malísimas. Le dijeron, desde ahora, tú seré las encargadas de fregar. Y barrer y hacer todas las tareas de la casa. Así la pobre muchacha se pasaba todo el día. Haciendo lo que mandaban. Y cuando quería descansar. Se escondía junto a la chimenea por oso. Que tenía sus únicos. Sus únicos. Sí. Sí, pero no me acuerdo por dónde iba. ¿La perdiste? Sí. A ver... Vamos a buscarlo juntas. Y sigo por acá. Bueno. Bueno. ¿Qué te pasa? Preguntó una vuelce. Vos. Cuando la joven la vio. No. 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 No puedo. A hablar. Era su... Aba. 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 Madrina. Aba. Que sabiendo lo que le pasaba. Quería Ajudar Ajudaría Magio No, acá Yo haré Yo haré que Vas a Al 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 baile Tra Tra Trame Una Calabaza Y con Y con Mi Varita Mágica La Con Ver La convertiré En una Magnifica Magnifica Carrosa Bóvora Dorada Dorada Des 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 Que Des Que Después Después Tiró Un Poco De Queso Al 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 Su Al suelo Y Apareció Cenicienta Y aparecieron Y aparecieron Y aparecieron Quienes aparecieron Seis que Seis ratones Y Y una Rata Grande De La La Varita Mágica Vol V V O A A Cu A Al Tu Ar Y Al Mo Momento Los Ahora No Los ratones Los ratones Los ratones Se Con Virtieron En Caballos Y La 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 Rata En Co En Co Che Ro Ro Ahora Ahora La Ahora Solo Nos Falta El V V V Tido Dijo La Madras La Madrina En 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 Con Con la Varita Con la Varita Después De Este No voy A seguir La No voy A leer Más Varita Los Ara Los Ara Los Apos De Que Ni Cien Cenicienta Y Los Los Convirtió Los Los convirtió Como Había 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 Otros En 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 ¿Quieres Terminar Guay 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 O Quiero Seguir No Quiero Terminar Acá Dale Buenísimo ¿Te gusta Esta historia? Más o Menos ¿Y la Viste En Cine? No La 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 vi En 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 Mi Casa En Película Colores En Colorado Estos cuentos Se Acabaron Muy Bien Guay Gracias Por Leer De nada Aplausos